Buenas señoras y señores, otra vez ha sido noticia Federico Jiménez Los Santos, esta vez por meterse con la gente que reza el rosario en Ferraz. Como el presentador de radio sabe que las concentraciones pacíficas están teniendo gran éxito y que Vox está apoyándola, en cambio su Partido Popular reniega de ellas, pues le tira basura. Ahora parece que todos los que rezan en Ferraz pertenece a su famosa secta del Yunque. Yo defenderé que la gente vaya a Ferraz a decir, esto no es una sede, es un puticlip. Que vayan a rezar el rosario, por más que los del Yunque lo celebren como una hazaña, me parece una tomadura de pelo. El Yunque, el argumento que ha sido utilizado para atacar a Vox, que a veces Federico lo utiliza como algo satánico, pero ahora pertenece a una organización ultracatólica, llegando a decir un colaborador que aquello era una fricada. Sí, pero perdona, vamos a ver, mira Irene, eso es una fricada, lo de manera es abrazar el rosario allí. A mí me gustaría que un poco, ¿sabes?, que hay gente con una fe y que se respetase esa fe y que se respetase. Yo lo respeto, pero... Menos mal que en la mesa estaba Irene González, una periodista que no toleró esas palabras y que era una falta de respeto. Pero la intención y el objetivo de Federico era meter en el asunto al empresario y productor Marcial Cucurella, con el que se lleva fatal, y al que señala como jefe del Yunque. ¿Pero cómo voy a valorar a unos tíos que fundaron una televisión trincando? Pero yo no estoy hablando de esa gente. Pero perdona, yo te digo que el jefe del Yunque, Cucurella Marcial... Pero Marcial Cucurella ha salido a defenderse y ha realizado un vídeo para subirlo en redes sociales, donde explica que todo lo que dice Federico es mentira y que ya está harto de sus ataques. Y por eso ha hecho este vídeo respuesta. Marcial le da un repaso a Federico en el vídeo, donde le da una lesión de las libertades a los santos. Desmiente esa historia del Yunque y para terminar lo del canal CTN. Aquí os dejo el vídeo de Marcial Cucurella, que le explica muy clarito a Federico la mentira que advierte sobre él. Hola, buenos días. Acaban de mandarme un corte en el que Federico hoy a las 9 de la mañana, en horario de máxima audiencia, sea lo que sea eso, en el radio, pero ha hablado de mí ya de unas formas que yo creo que merecen una respuesta. Y como lo que parece que dice es que lee mi cuenta de Twitter, y no así Rosana Laviada, a la que he escrito bastantes veces ya mensajes personales para intentar explicarle todas las mentiras que advierte Federico sobre mí y sobre gente a la que conozco, y no ha habido respuesta, pero luego sigue hablando al día siguiente y demás, pues esta es la respuesta. Vamos a ver. Federico lo primero que dice es que no se debe rezar en la puerta de la iglesia que hay al lado de Ferraz, porque él considera que, bueno, que de rodillas, ahora dice de rodillas se reza en la iglesia. En este mundo, Federico, de libertad, se reza donde a un católico le sale de los cojones, básicamente. La gente reza donde quiere, donde quiere, porque tiene todo el derecho del mundo a combatir con las armas espirituales y con las armas físicas y con las armas morales que quiera todo el derecho del mundo mientras sea legal. Y es legal rezar en la calle. Lo curioso es que tú dices que prefieres que se diga, que se grite esto no es una serie, es un puticlub, a que se rece en la calle. Bueno, me parece que eso es una cosa que te tienes que mirar. Todo es libertad menos lo que tenga que ver con la libertad religiosa. Segundo, yo no soy el jefe del yunque. Eres muy, muy, muy insistente con el tema del jefe del yunque y el yunque y todo lo demás. Alguien te ha engañado con todo esto. Alguien te ha liado. Yo no soy el jefe del yunque. Tienes que informarte un poco más. Y se lo he ofrecido a Rosana Laviada. Informaros un poco más sobre todo este asunto. Porque no tenéis ni idea. Y tercero, lo de 7N y los 7 millones que dices que se han defraudado. Bueno, eso ya es imputar un delito. Y ahí tienes que tener un poquito de cuidado. Tú, mejor que nadie, sabes lo complicado que es el valor que hay que echarle para poner dinero de su bolsillo, cada uno, para montar un medio de comunicación. Un medio de comunicación bien hecho. Cualquier cosa puedes decir de 7N, pero no que estuviera mal hecho. 7N es un pedazo de televisión. Una calidad espectacular. Unos profesionales increíbles. El modelo de negocio no funcionó y además tú sabes la verdadera intrahistoria de ciertos asuntos que pasaron internos porque además tú fuiste el protagonista de ellos. O sea que la maldad, el veneno antirreligioso, porque empieza a ver que se mezclan esas dos cosas. Que se empieza a ver que el verdadero problema que tú tienes no es conmigo. El verdadero problema que tú tienes no es con el yunque. El verdadero problema que tú tienes es con la libertad religiosa, Federico. Así que por favor, haz caso a los mensajes que os estoy mandando. Intenta escuchar para entender y no para responder. Y nada, buenos días. A ver si a partir de ahora nos entendemos un poquito mejor. Si estamos todos para lo mismo, Federico. Todos estamos para lo mismo. Un abrazo. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre de respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.